¡Aplausos! Quiero celebrar los años que oran Quiero que me dieran, no quiero escapar No quiero pensar que fue un pequeño gran Te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Te quiero matar y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginar Nadie se volará Estaba escuchando mientras... Estaba escuchando, perdonadme, hagas un cuento mío, ¿vale? Estaba escuchando mientras ve que era sin batería Le digo, bueno, nada, un beso a todos desde Mallorca Estaba en la puta puerta Escucha, igualmente, les prometo que quiero repetir lo dicho Pobrecito Él habrá pensado en el espíritu del honor No, no, he pensado, he pensado Les quiero decir que me ratifico en todo lo que he dicho antes Y lo pienso, lo digo y lo diré una y mil veces Barcelona se merece estar a solas con él Porque están así ¿No? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias.